Mark Thatcher se divorcia y su esposa ya aceptó la propuesta de matrimonio de otro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La esposa de Mark Thatcher decidió dejar en claro que el divorcio era un paso definitivo, pues cuando uno de sus seguidores le pidió matrimonio, ella contestó, No más espera a que finalice mi divorcio. Caras vemos, relaciones maritales, no sabemos. Mark Thatcher y Cynthia Alesko parecían estar muy felices, pero hoy la actriz confirmó que ya iniciaron el proceso de divorcio por el civil y además cancelaron su boda religiosa. Alesko, la hasta ahora esposa de Mark Thatcher, decidió responder a varias preguntas de sus seguidores en redes sociales. Una de estas preguntas era que si seguía en pie su boda religiosa, a lo que la también modelo respondió, Me han preguntado mucho acerca de este tema. No, de hecho, hoy cumplió un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo. Una vez dicho esto, la esposa todavía de Mark Thatcher decidió dejar en claro que un divorcio era el paso definitivo. Y como ya lo mencionamos, cuando uno de sus seguidores le pidió matrimonio, ella respondió que nada más esperara a que finalizara su divorcio. A ver, no por nada dice eso, o sea, no es como que ella ya esté casada muy feliz con la relación de oro, flores, chocolates, bombones y demás, y que de la nada diga, ay espate que me divorcie. O sea, una persona que tiene un matrimonio feliz y contento, pues no dice eso ni en broma, ¿no? De esta manera podemos decir que la actriz de la serie Operación Pacífico confirmó los rumores de separación, aunque hasta el momento ella ha preferido guardarse los motivos acerca de su ruptura. Por su parte, Mark Thatcher sigue sin brindar declaración alguna al respecto. Y es que algo que podemos rescatar es que ya desde hace varios meses, ni Mark Thatcher ni su todavía esposa han publicado fotografías de ellos juntos en Instagram. Y bueno, algunos podrán decir, pero es que no todas las parejas tienen que subir fotos para ser felices. Así es, pero también hay que recordar a Islín Derbez y Mauricio Ackman. Ellos subían muchísimas fotografías juntos. Su relación derramaba miel por todos lados. Y de repente, pum, nos anuncian que se están separando. Y es que hasta ahora Cintia Alesco se había mantenido al margen de tanta especulación y rumor. Pero ahora con bastante tranquilidad, ella confesó su actual estado de relación. Obviamente todos los seguidores y personas alrededor nos quedamos súper sorprendidos con esta respuesta. O sea, una cosa es que pues ya haya rumores y especulaciones, pero que ya de plano ella de la nada salga diciendo, que ya están preparando la separación y que la boda por la iglesia se haya cancelado, yo al inicio hasta dije, ay, nombre, ha de ser una broma. O probablemente pues la suspendió hasta nuevo aviso por la situación actual que se vive en México. Pero no, ella así de fácil, así de sencillo dijo, ya no se va a hacer nada. Cintia y Max se conocieron en el rodaje de la telenovela El Bienamado. Y tras notar una química única, comenzaron su relación en 2017. Conquistando las redes sociales. Conquistando las redes sociales con esa tremenda complicidad, además de los múltiples viajes que hicieron cuando eran pareja. Al revelar su noviazgo en su cuenta de Instagram, el actor había escrito, La mañana pasa, la tarde oscurece y la noche vuelve a aclarar. Lo que nunca terminará es lo que siento por ti. Te amo mi vida, eres lo mejor en mi existencia. Tras seis meses de noviazgo, la pareja se comprometió. Y obviamente lo anunciaron en sus redes sociales con una emotiva postal. La cual tomaron durante su escapada en Big Bird Lake en California. En donde Mark le dio el anillo. Y a pesar de que ahora la actriz reveló su separación, Tanto ella como el famoso siguen conservando sus fotografías. O sea, hasta el momento no son esa parejita de que ya terminamos, borramos todas las fotos. No quiero saber nada de ti. Y es como si jamás hubiera existido en este mundo. Hasta el momento, como dijimos. Y es que en enero de este año, se había revelado que Mark Thatcher le había sido infiel a su esposa con una de sus propias amigas. La actriz colombiana, Majida Issa. Después de que saliera a la luz esta supuesta infidelidad, al parecer una de muchas en su matrimonio, desde entonces Cintia Alesco empezó el proceso de divorcio. El cual el día de hoy nos ha confirmado. No se sabe si realmente fue por esta infidelidad o por alguna otra cosa. Pero ojalá y lo sepamos pronto. Y es que una fuente anónima a la pareja había mencionado en un momento que la relación se había acabado por el mal carácter de él y sus infidelidades. Y es que mientras ellos estuvieron viviendo en Colombia, al parecer el también actor le había sido infiel a Cintia en muchísimas ocasiones. Se dijo que Mark sostuvo una aventura con Paola Pauline, pero que no solo le había puesto el cuerno con ella, sino con muchísimas otras más. Y es que en serio, si seguimos hablando acerca de las supuestas infidelidades de Mark, este video no termina nunca. Así que si te gustaría saber los nombres de las mujeres con las cuales supuestamente Mark engañó a Cintia, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de que Cintia haya hecho esta declaración en su cuenta de Instagram. No olvides lavarte muy bien las manos y no salir de tu casa a menos que sea necesario. Nos vemos muy pronto. Bye.